En Nicaragua las uniones a temprana edad se están dando con mayor frecuencia, sobre todo en comunidades de algunos departamentos del país. Esta situación viene a generar afectaciones en los jóvenes a nivel psicológico, en la educación y lo económico, dijo psicólogo. Por ejemplo, abusos sexuales que podrían pasar en la adolescencia, producto de esto pueden establecerse uniones. Sin embargo, no es una regla. Los embarazos adolescentes, por ejemplo, son efectos que pueden establecerse en las uniones de personas jóvenes. Hay una falta de madurez cognitiva en la vida, hay un bajo nivel académico que es totalmente visible, una incertidumbre económica. Y también matrimonios forzados, que son problemas que acarrean muchas veces a los jóvenes y que tienen bastantes dificultades. Pérez expresó qué hacer ante dicha problemática. En primer lugar, posibles adicciones. Cuando nosotros estamos en presencia de una unión forzada, estamos hablando de posibles trastornos como de adicciones que pueden presentarse producto de posiblemente la frustración, traumas psicológicos a nivel general, bajo nivel económico totalmente, que influye en la calidad de vida de las personas y una mayor dificultad para cumplir las metas. En ese sentido, tenemos no solamente mayores dificultades, sino también que nuestro horizonte se ve afectado. Pero entonces, ¿qué hacer? En primer lugar, el apoyo y la escucha de los padres es totalmente fundamental. Cuando somos adolescentes necesitamos ese apoyo y esa guía. Una adecuada educación sexual que nos permite evitar embarazos adolescentes es totalmente importante. Las actividades recreativas y, obviamente, la parte psicológica y la orientación vocacional, mientras somos adolescentes, es totalmente fundamental para evitar este tipo de problemáticas. Noticias 12, Darlene Tellez.